Sector Petrista del Verde pide reunión para elegir presidencia de Cámara por la silla vacía. Ocho representantes de la Alianza Verde le enviaron una carta a los co-presidentes del partido, postulando a Jaime Raúl Salamanca como candidato a la presidencia de la Cámara de Representar. Los ocho firmantes hacen parte del sector Petrista del Verde y la carta se da un día después de haberse reunido con el presidente Gustavo Petro. Salamanca es cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y representante del bloque más afín de los verdes al gobierno. Tiene el apoyo de las mayorías al interior del partido, ocho de quince representantes, pero una puja no está fácil pues compite con Katherine Miranda que ha sido crítica del gobierno Petro y tiene el apoyo de once de los veinte representantes de partidos del Centro, Alianza Verde, No Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Verde Oxígeno. ¿Por qué es importante? Porque las presidencias de Cámara y Senado y las de las 14 comisiones son claves para el plan de gobierno del tercer año del Congreso. Los presidentes definen la agenda, cuáles proyectos se discuten y cuáles no.